En el rancho el jabalí, coyuca de catalán, hicieron un baile ahí, de enlace matrimonial, pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal, como era un baile de honor, fue gente de donde quiera, ocurrieron del limón, también los Borja Pineda, sus padres María y Simón, tristemente los recuerdan. Alfonso Borja y Andrés, mentados en la región, unas personas de bien, ganaderos de nación, agricultores también, y hombres de corazón. Alfonso estaba contento, y sin ninguna malicia, pero no más de momento, Pablo Maldonado eriza, dijo, Y es Alfonso, es cierto, que tú conmigo te rifas. Alfonso se sorprendió, porque no eran enemigos, Entonces le contestó, yo sostengo lo que digo, no me llamo Alfonso yo, si no me mato contigo. Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros, querían hacerse pedazos, y acabar con sentimientos. En segundos de ese rato, todos quedaron bien muertos. Larga, se me hacen las horas, por ver un amor que tengo. Pineda, si tú me abandonas, yo por eso no convengo, aunque en tu rancho no quieras. Yo muy decidido vengo, dicen que te andaba hablando, uno del barrio de arriba. Dile con todas las letras, que tú estás comprometida, porque si sigue viniendo, Fácil pierde hasta la vida. Dicen que te andaba hablando, un hombre muy asesino. Solo en tu rancho lo tienes, por valiente y muy ladrino, en la punta es de un puñal. Yo lo pongo en buen destino, yo nunca he sido poeta, mucho menos probador. Pero en el sentido traigo, las voces de un cantador. También traigo las ideas, de un hombre vacilador. ¡Suscríbete al canal! 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 amor. Fuimos los dos tan dichosos que jamás voy a olvidar. Tantos momentos preciosos que vivimos por igual. Y nos amábamos y nos besábamos, nos abrazábamos y la gozábamos en donde estábamos y nos peleábamos y nos gritábamos, nos contemplábamos y la chocábamos y continuábamos. Másanos vengo de la sierra y aquí les vengo a contar una parte de mi vida, lo que alcancé a mencionar. Y los que ya me conocen, testigos ellos serán. Jaime es ese apellido, cierreño de corazón. Y cuando tomo las chelas, recuerdo con gran compasión. Mi vicio son las mujeres, me gustan de corazón. En la sierra donde vivía, tuve un ranchito pequeño. Mi padre así me enseñó, tener un rancho en el cerón. Y por fuera del corral, ahí tengo varios recuerdos. Que bonita es la sierra, aquella donde dejé. La gran parte de mi infancia, que siempre recordaré. Un saludo a mi familia, presente los llevaré. Música Yo nunca fui a la escuela, el tiempo no permitió. Con señal con tan poco, llenando el cargador. De mi pistola y mi rifle, esa fue mi distracción. Música Ya con esta me despido, ya me voy a retirar, de esta bonita sierra. Nunca te voy a olvidar, si Diosito me permite, pronto vendré a visitar. Música 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 Donde andará aquel amor, de mi borrada que se fue y me abandonó. Se fue y se fue, nunca volvió, la muy ingrata mi corazón se llevó. Música ¿Dónde estará? La quiero ver, aquí en mis brazos la quisiera yo tener. Música Para calmar este dolor, de mi borrada que se fue y me abandonó. Música Donde andará aquel amor, de mi borrada que se fue y me abandonó. Música Se fue y se fue, nunca volvió, la muy ingrata mi corazón se llevó. Música Donde andará, la quiero ver, aquí en mis brazos la quisiera yo tener. Música Para calmar este dolor, de mi borrada que se fue y me abandonó. Música Ay borradita, cuanto te quiero, yo sé que un día tendrás que volver. Música Las esperanzas, nunca las pierdo, de que algún día yo te detené. Música Por Dios de los cielos que sucederá, con las ingratas mujeres. Música Por andar en chismes en la vecindad, se olvidan de sus quehaces. Música Música No tienen vergüenza las muy picaronas, hablar delante la gente. Música Todas sus tonteras que hacen las bribonas, con el hombre que es prudente. Música A investigar la verdad, hasta el periódico hablara chismes de la vecindad. Música Un día pasaba por los lavaderos, a punto de mediodía. Música Se platicaban todas sus tonteras, de otra cosa no se oía. Música Una decía que su macho, no cumple su obligación. Música Que del diario anda borracho, no le daba ni un tostón. Música Responde la otra, te apliques por eso, a que no haces lo que yo. Música Música Cuando tu marido te pida otro beso, cuando él quiera ya tú no. Música Tanto anda y anda, en el zócalo paseando. Música Música Ay, vieras tú de mi vida, que ayer me habló el patrón. Música Quiere que seas su querida, creo que es buena proporción. Música Responde la otra, no te tengo envidia, pues también mi suerte es buena. Música De novios yo tengo toda una familia, queridos una docena. Música El primero es albañil, el segundo es un chofer. Música El tercero es algo así, aunque no lo quieras creer. Música Música También el séptimo tiene un vapor, en el cual mucho he paseado. Música El octavo es un viajero, el noveno es un pintor. Música El décimo carpintero, que ya me hizo un tocado. Música De los otros dos, te voy a decir, no más no lo andes contando. Música Son dos cargadores, que cuando me muera, al panteón me irán cargando. Música Voy a cantarles un corrido a mis amigos, lo que contiene con respecto al ser borracho. Música Que nos entreguen a ninguno de los vicios, porque nos tiene de una oreja tatabacho. Música Aunque los vicios son dispuestos para el hombre, pero no es bueno ejercitar el resacado. Música Porque es un vicio que al más bueno descompone, y a donde quiera y lo deja mancornado. Música El tomador es lo mismísimo que el briago, es cantador y charlatán hacia la vez. Música Es jugador y también enamorado, y a su más íntimo le falta en su embriaguez. Música Al otro día me levanto yo bien crudo, y avergonzado por lo que pasó por mí. Música Si no hay alcohol yo con agua me lacudo, si estoy golpeado no se donde me caí. Música Así es el hombre cuando se encuentra cantino, es indiscreto y no respeta a sus mayores. Música No ve donde anda por los efectos del vino, eso es muy cierto lo que les digo señores. Música Nadie se arrima junto a uno por asqueroso, le cortan vueltas sea señor o sea señora. Música Nadie lo anima a que no ande el agañoso, cual es la culpa sino la maldita zorra. Música Música La zorra ya no quisiera ni verte, tengo esperanzas en que te dé abandonar. Música Cuando te lleve de la cola iré bien fuerte, pa' que no me hagas ya tanto trasladillar. Música Cuando yo voy a pedir fiado yo ya sé, voy a pedirle solamente a don Tomás. Porque me dicen que es un hombre de parranda, cuando se junta con Teuvete para atrás. Música Invitaremos también al señor Basilio, a la parranda a ver si todavía se acuerda. Música Procuraremos que no se nos rompe el vidrio, porque se enoja la dueña de la taberna. Música Yo ya no cuento los centavos que he gastado, ni tampoco el tiempo que he perdido. Música Solo me duelen los corrazos que me he dado, ese recuerdo se lo dejo a mis amigos. Música Prefiero estar en la cárcel, que verte yo en otros brazos. Música La traición que tú me juegues, me la cobraré a balazos. Música No estoy dispuesto a perderte, te defiendo con anhelo. Música Si para mí no has de ser, mejor que te lleve el cielo. Música Cargo una cuarenta y cinco, sistema reglamentario. Música Tan pronto que me abandones, te despacho al otro barrio. Música Música Pues sabes bien que conmigo, tú estás muy comprometida. Música El secreto de los dos, no debe volver este llanto. Música Música Cargo una cuarenta y cinco, sistema reglamentario. Música Al revelarte esta canción preciosa joven, es con el fin de demostrarte mi cariño. Música Para que sepas que en el corazón de este hombre, Música Por siempre se halla la ilusión de tu imagino. Música Música Sé que te pierdo, primorosa jovencita, Música Se me afigura que no existes en el mundo. Música Puedes gozar de tus abriles en tu talle, Música Y de tu tierna mocedad, bella criatura. Música Aunque me veas que soy el último en la calle, Música Puedo probarte de gozar de tu hermosura. Música Música Pues yo quisiera conseguir por buen origen, Música De tu manita conseguir la amistad pura, Música Podía pasar a pedirles el perdón, Música Música Si lo alcanzara lo mejor de tu hermosura, Música Hermosas flores se mueven con licencia, Música De lo divino no lo dudes jovencita, Música Si porque te hallas en flores deliciosas, Música Que no se pierdan tus aromas florecitas, Música Ya me despido jovencita encantadora, Música Perdonarás las frases de un servidor, Música Solo un besito de tu boquita te pido, Música Y una mirada de tu rostro encantador, Música Un lindo pajarito cierta noche, Música Heridos refugios en mi ventana, Música Y yo los recogí con padecidos, Música Brindándole el calor que le faltaba, Música Lo puse en una jaula primorosa, Música Cuidándolo conmigo noche y día, Música Y siempre que sus trinos se escuchaba, Música Cantaba así con gran melancolía, Música Pajarito pajarito, Música En tu jaula vives prisionero, Música Yo también por un amor, Música Música De una hembra sola, mera y engañosa, Música Rompí con ese amor desesperado, Música Hoy día que ha pasado mucho tiempo, Música Recuerdo que la quiero todavía, Música Y siempre que recuerdo sus caricias, Música Suspiro así con gran melancolía, Música Pajarito pajarito, Música Que en tu jaula vives prisionero, Música Yo también por un amor, Música Igual que tu de pena muero, Música Esteban Núñez Romero, Del Capire Michoacán, Y creado entario guerrero, Su padre fue un caporal, Yerno de Víctor Romero, Un hacendado cabal, Música De este chico le pusieron, Por mal sobrenombre el diablo, Por atrevido y grosero, Valiente y enamorado, Siempre cargaba dinero, Su pistola y buen caballo, Música Con el ejido de etario, Y el rosario más abajo, Los disgustos comenzaron, Por sus tierras de trabajo, Por eso al comisariado, Esteban le dio un balazo, Música Anduvo en el extranjero, De coyote allá en Tijuana, De veras no tenía miedo, Se la rifaba en la aduana, Una vez le recogieron, Más de treinta y tantas armas, Música Lo señalaban matón, Su expediente está en la agencia, Porque mató a un salomón, Pero allá en las diligencias, Según lo hizo con razón, En legítima defensa, Música Pero el veintidós de enero, Ochenta y cuatro a la mala, Con R15 le dieron, Metralleta y retrocarga, Como le tenían miedo, No le dieron tiempo a nada, Voy a cantar un corrido, A todos aquí presente, A todos aquí presente, Música La vida de un buen amigo, Que nos dejó para siempre, Y que nunca olvidaremos, Él siempre fue buena gente, Música El hoy hay alas, Un hombre, Conocido en la región, Música Compraba y vendía granado, Un hombre trabajador, Y los que lo conocieron, Era un hombre de valor, Música Olinala, Era su tierra, Amigo de corazón, Música Año del noventa y nueve, Dieciocho abril que pasó, Salió a Tlapa guerrero, Pero ya no regresó, Música La amiga siempre ha existido, Pero el ni cuenta se dio, Música Por no pagar su dinero, Sufrió esta grande traición, De quitarle hasta la vida, Policias y un matón, Música Así matan los cobardes, Porque no tenían valor, Música De frente nunca le hablaron, Sabia quien era el señor, Entre montón lo mataron, Porque no tenían valor, Música Así han pasado los años, De un amigo que murió, Música Los recuerdos no se borran, Porque sus huellas dejó, Él siempre fue buena gente, Que gran ejemplo nos dio, Música Sus hermanos lo recuerdan, Siempre pidiendo al señor, Música Que lo lleve a su regazo, Música Y que estén juntos los dos, Y que paguen los cobardes, Por esa grande traición, Música El que compuso estos versos, Es un hombre conocido, Música Música Su nombre es Silvino Ayala, El que compuso el corrido, De Yoyayala su hermano, De Olinala muy querido, Música 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 Música